¡Hola, hola, hola gente! ¿Cómo están, guacho? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Hace un par de meses subí al canal un video llamado Encontré al peor youtuber de bromas En donde veíamos a Prince C Un youtuber estadounidense que subía bromas de bastante mal gusto Como por ejemplo ir por la calle simulando golpear a un bebé E incluso llegar a fingir desmayarse mientras manejaba su auto Por una de las calles más transitadas de Nueva York Logrando preocupar al personal policial de la zona E incluso llegando una ambulancia hasta el lugar Acá me doy cuenta que el humor tiene un límite cuando afectas a otras personas E incluso les dificultas su trabajo Por eso hoy quiero mostrarles a Stokes Twins Un canal de hermanos quienes hace un tiempo Decidieron hacer una broma fingiendo robar un banco Y terminaron en los tribunales de su país Pudiendo recibir una sentencia de 4 años de prisión Pero, oye, antes de empezar Recordá poner like, suscribirte y activar la campanita 3 clics muy rápidos Y estamos a punto de llegar a los 300.000 suscriptores Así que en este momento Es muy importante que te copes a suscribirte al canal Gracias, guacho Ahora sí, comencemos Como les contaba, Stokes Twins es un canal formado por dos hermanos Alan y Alex Stokes Gemelos de 24 años de edad Quienes tienen en conjunto su canal de YouTube Muy, muy famoso en la actualidad Contando con más de 8 millones de suscriptores Y unas visitas tremendas Su contenido es básicamente el típico contenido viral De retos del estilo TikToker y algún que otro sketch Y dentro de estos retos Hace algún tiempo atrás Específicamente en el año 2019 Se les ocurrió hacer una broma Fingiendo robar un banco a plena luz del día Para dejar las cosas claras Entonces la idea Es fingir robar un banco Vestidos de negro Y con un pasamontañas en la cabeza Típico outfit del ladrón yankee A plena luz del día Y con muchísimas personas caminando por el lugar Básicamente hacer un disturbio público Simplemente con esta premisa Ya no parece tan buena idea hacerla Porque imagínense como actuarían ustedes Si ven a dos tipos Vestidos como ellos En la situación que estamos a punto de ver Fíjense que incluso Esta broma tuvo tanta relevancia Que llegaron a aparecer en las noticias Pero ¿Cómo llegamos a esto? La cuestión es que los hermanos Ya habían preparado previamente Unos bolsos negros Llenos de billetes falsos Para fingir caerse durante la escapada Y dejar caer unos cuantos fajos de dinero Para hacer la situación Aún más obvia y evidente Pero claro Las personas que caminaban por la zona No tenían ni idea De que eso se trataba de una broma Si no por el contrario Creo que como cualquiera de nosotros Pensaríamos que realmente Llegó el día en el que presenciamos Una situación así Porque yo de momento Nunca tuve la mala suerte De estar cerca de algún robo O algo por el estilo Espero no haberla mufado La p*** madre Pero volviendo al caso Cualquiera pensaría Que realmente son dos ladrones Escapando de la peor forma posible Corriendo Porque de tantas películas que vi Ya me imagino Que los ladrones de un banco Tendrían un plan de escape No salir corriendo como dos boludos Cuestión que el problema acá Es que ante esta situación Supongo que la mayoría de nosotros Nos asustaríamos Nos alejaríamos del lugar Y llamaríamos a la policía Pero chicos Esperen Estamos en Estados Unidos Allá las cosas funcionan distinto Allá es peligroso hacer cualquier broma Porque ya sabemos Cómo puede reaccionar la gente Ya hemos visto varios casos de yankees Que están bastante locos Más aún Recordando que allá las armas Son legales en varios estados Y cualquier tipo Podría sacar una pistola Sin que te lo esperes Y ante el susto Tranquilamente te puede disparar Un caso como este Vimos en este video En donde hablamos Sobre Timothy Wilkes Un youtuber de bromas Que perdió la vida de esta forma Cuando un enfermo se alteró Por la broma de mal gusto de Timothy Llegando a dispararle Si no lo viste Andá a ver ese video che Pero volviendo a los gemelos Boludos estos Decidieron llamar a un Uber Y pidieron que los llevaran A algún lugar para escapar Pero el conductor se negó Cuando vio que sus pasajeros Estaban vestidos con un pasamontañas En la cabeza Con bolsos llenos de dinero Y la mirada preocupada De toda la cuadra ¿Uber? ¿Uber per Alan? ¿Y? ¿Qué es esto? Uh, our getaway driver Just bailed on us So, uh Is it, uh What is it? Oh, we're going to like a costume Costume party Sure Yeah Could you, could you, uh Step on it? Like, step on a gas Just three years It's not fun Let's get out of my coffee Actually Oh, man This isn't good Así que por culpa De los dos boludos estos El conductor del Uber Llegó a ser interrogado Por la policía Los cuales se acercaron A su auto Con las armas afuera Creyendo que estaba involucrado O que era cómplice De la situación Cuando la policía Finalmente alcanzó A los dos youtubers Claramente ya sabían Que ningún banco Había sido robado Pero si advirtieron A ambos Sobre la estupidez De su broma Preguntando ¿Qué es lo que estaba pasando? Porque en un principio Están creando un disturbio Una alteración social Del lugar Donde había mucha gente Tranquilamente Haciendo sus cosas Y tareas En segundo lugar Están generando Una situación de peligro Por si alguna persona Un poquito más loca Saca un arma Y pretende detener Lo que está pasando Y por último Pero no menos importante También están malgastando El tiempo De varios agentes de policía Que están trabajando Y no tienen que estar Perdiendo su tiempo Con dos boludos grandotes Que se les ocurre Hacer una broma ¿Entienden eso? Una broma Para su canal de YouTube Es realmente una estupidez Pero supongo que Por un par de visitas Todo se vale Resulta que luego Ambos youtubers Fueron denunciados Por el fiscal de su ciudad Diciendo que estaban Alterando el orden Y la tranquilidad pública Poniendo en peligro A varias personas del lugar E incluso agentes de policía Porque ante esta situación En un primer momento Los agentes No saben muy bien Si se trata de un robo real O que es lo que está pasando Y creo que el primer pensamiento Que cualquiera tendría No es que se trata De una broma De dos tipos Con muy poco IQ Sino que realmente Están robando un banco Así que por esta denuncia Se enfrentaron A un máximo De cuatro años De prisión Pero lograron Reducir su condena Al declararse culpables De todos los cargos Miren hasta donde llegaron Hasta los tribunales Para darse cuenta Que la broma que hicieron Era de mal gusto La gente Es cada vez más estúpida Y yo pierdo Cada día más La fe en la humanidad Gracias por verme Guacho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!